Chisme Sumo ¿Vieron los premios juventud? Pues yo me vi por partes en Instagram En TikTok Y me enteré de unos pocos que llegaron Por aquí el confundido No sabe con cuál estar Los melosos y sus tatús La nueva embarazada Dicen que está embarazada Lady Gaga El Miguelito Es igualito al TikToker que hace El Miguelito y la Fabiana ¿O no? Iván y Emilio Uy, ¿y tú? Hace tiempo que no te veía, Sebastián La cosa es que cantó la Dana Paola Con el Yatra El Yatra hizo un chistecito por ahí Que sí está confirmado la cosa Y después se desvió No nos olvidemos del Camilo Que en toda la pantalla estaba la cara de Baluna Y hasta hicieron un homenaje a Selena Quintanilla Fue bueno el homenaje, ¿eh? La verdad es que no puedo poner todas las canciones Porque hashtag copyright Y tampoco voy a estar cantando así nomás Porque después me vienen para que firmen Sony Music Y no, no, no Estoy un poco ocupada ¿Se acuerdan que les mostré que a la Dixie Se le cayó el pastel por culpa de la Charlie? Pues aquí está la continuación Lo que pasó Le embarraron toda la Charlie Un, dos, tres ¡Charlie! ¡Oh, Dios mío! Por graciosa Y en ese cumpleaños también estaba Addison Que se estaba divirtiendo mucho Y estaba contentísima por su amiga Dixie ¿Cuál fue la cumpleaños de Dixie? ¿Qué hicieron para su cumpleaños de Dixie? ¡Oh, tuvimos un pequeño cena para ella! ¡Era muy divertido! ¡Era genial! Solo 19 Lo que no sabía Addison Es que horas después Iba a ser hackeada ¡Pobrecita! Sí Le hackearon el TikTok Con más de 50 millones de seguidores Y este chico nos comenta Que le pusieron unos videos Súper extraños Como la de este reloj Le cambiaron la foto de perfil Y después pues la cuenta fue baneada Por suerte Addison ya recuperó su cuenta Así que todo tranquilo por ahora ¿Qué onda con la gente que para hackeando a los famosos? Otra cosa demasiado extraña Es que se escapó Annabelle O eso es lo que dicen Pero no se preocupen Porque salió este señor Que es el nieto del dueño de Annabelle Y Annabelle está en uno de sus museos Y dice que ella está ahí tranquila en el museo Hola, soy Chris McKinnell From the Warren Files It seems That there's something really crazy going on right now And there are rumors flying all over the internet That Annabelle has escaped from the museum And that she's out there I promise you this is not true We know how to take care of Annabelle It has not moved or harmed anyone since 1975 And there's absolutely nothing to worry about No sé, yo siento que Annabelle está detrás de la cámara Amenazándolo con un cuchillo Este señor no se ve tranquilo O no me digan que no Solo te voy a decir, Annabelle Que por esta pandemia Nosotros aquí en esta casa No estamos recibiendo gente Así que puedes pasarte de largo Y saltarte a mi casa Gracias De ahí te mando un regalito No te preocupes Nos vamos a trasladar a Tik Tok México Y les cuento que las chicas 404 Están por juntarse nuevamente Es decir, Legna, Bri y Nicole Están haciendo la nueva temporada de este team Pero eso no queda ahí Porque parece que están haciendo un casting Para ver quién entra al team Ya que le han estado llegando cartitas de invitación A varias chicas en Tik Tok Entre ellas Amaranta No me culpen Seguía dormida Es que no sé Hoy fue como día de flojera Y me acabo de sumar Y hay otra carta O sea, otra Diana Oigan, es que esto ya parece una broma Acaban de volver a tocar el timbre de mi casa Y de nuevo no había nadie Y había otra carta Entonces Ustedes ya están conmigo en esto Vamos a abrirla juntos Vean, es la misma letra Y en el mismo tipo de carta Vamos a ver qué dice Quiere ser la próxima 404 Que empiece la competencia Andrea Pero ya todos sabemos qué significa Entonces vamos a ver qué dice Ok Aquí dice para Andrea ¿Cómo pueden ver? Skarday Oigan, estaba a punto de maquillarme Y sucedió de nuevo Miren esto Ahora no fue afuera Fue aquí Y por ahí unas cuantas más ¿Cuál de ellas entrará al tim? Díganme ustedes ¿Cuál les gusta? ¿Y cuál hace match con la chica? Pues no Siento que van a ser un tipo de competencia Como que más likes O los mejores tiktoks Algo así va a tener que ser ¿No? Va a estar entretenido Espéremolo En México todavía están Emilio e Iván Que son la sensación Estos españoles en todo México Bueno, en la ciudad ¿Dónde están? Se están tomando unas sesiones De fotos Es decir que se vienen Unas fotitos alucinantes Para Instagram Que obviamente está incluida Jimena Sus fans están yendo A verlos Para conocerlos Chicos tengan cuidado Nada más Es lo único que uno les dice Igual saltándonos Este tema De pandemia Vamos a decir Que estos chicos Están siendo muy amables Con sus fans Y una de ellas Recibió una gran sorpresa Esta chica pidió Unos cuantos likes ¿No? Como se hace de costumbre Para conocer a Just Boogie ¿Cuántos likes Para que me sigas en Instagram Y le digas a Boogie Que te siga? 50 mil likes ¿50 mil likes? Y Boogie viene Y te da un beso ¿Neta? ¡Neta! ¡Echo! ¡Echo! La cosa es que la chica Llegó Y esto fue lo que respondió Just Boogie Quiere decir Que está listando Las maletas Para ir a México Ya quiero ver La continuación De esta historia Si la conoce La chica y todo Por otra parte En el rosa De Guadalupe Team Ay chicos No saben Pues la Dome Lipa Empezó a darle like A unos comentarios Que ay no saben Les voy a leer Ve con el Dome Siempre regresas A donde fuiste Realmente feliz Arriesgate Y ve por el Siempre regresas A donde realmente Fuiste feliz Pero parece que Si va a pasar Sentí feíto Sentí feíto Por Rod Es que mira Vamos a aclarar una cosa Kevlex Y Dome Lipa No terminaron Porque se acabó El amor Terminaron Porque estaban Distanciados Entonces imagínate Cuando se vuelvan A ver Yo quiero estar ahí Fuego Ay Rod Todo el mundo Te lo dijo ¿No? Por lo menos Disfruta estos momentos Con ella Sigue ahí Como le estás pasando Súper bien Que la voy a extrañar Y lo peor Es que dicen Que la Cheli House Ya está como separada Entonces Mon Ya está haciendo Su vida con Edwin O está pasando Más tiempo con él Y ya no creo Que vuelva a consolar A Rod Cuando esto acabe Imagínense que Me pareció muy gracioso Y me pareció muy gracioso Y muy a la altura Como respondió Aunque el día de ayer Haya dicho que Bolivia Está debajo de Canadá Espero que haya sido broma Edwin Otra persona que le respondió A sus seguidores Pero de una manera Por eso Me gusta Brie Este es el consultorio Sincero ¿Sabes? Aquí no hay censura Creo que Brie Es una persona Muy linda La estoy conociendo Apenas claro Ya ves Muy bonita ¿Qué? Qué brava Qué brava Cabrón Independientemente de eso Creo que llegas A un punto Donde ya he estado Con personas Que el físico Vale caca O sea Sigue por cierto Total Es muy buena niña A lo que le llego Conociendo No me importa Lo que haya pasado Creo que atrás No me importa Los errores que haya cometido Porque yo también Llegué a cometer Creo que desde que yo la conozco Estuvo muy bien Muy linda Y hasta ahí Mi reporte No ha respondido A mi pregunta ¿Te gusta o no? Esa es la pregunta Creo que Esa Sí Te late Te late Si ahora mismo Brie te dijera Oye Orson Quiero ser tu novio Y si te declaro ¿Qué le dirías? ¿Así? Obviamente lo pensaría En el momento Porque creo que es muy rápido Y obviamente aceptaría Claro Yo creo que solo está Para que Brie acepte Y ya Antes de pasar A nuestra sección Privé Pues les comento Que Kuno Kutupla 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 Se va a operar O sea Una cirugía estética Se va a hacer El señor Para quienes saben Y quienes no Quienes enteraron Y quienes no Este próximo lunes Tengo una operación Esta cirugía Es una cirugía estética En la cual Van a haber ciertos cambios En mi cuerpo No tiene nada de malo Ya que yo Y tal Me amo Me adoro Me acepto Pero pues obviamente Para mí Es muy importante Verme completamente Bien Y pues más perra Que el día de hoy Y para esto Me voy a hacer Como ciertos detallitos En todo mi cuerpo Porque la que puede Puede La que no critica Por supuesto Que voy a estar Compartiendo aquí Pues solamente Todo el proceso Toda la recuperación Pero si de repente Me ven así como Medio extraño Es por lo mismo No nos ha dicho Exactamente en dónde Pero él señala Todo su cuerpo Entonces puede ser Como una lipo Tonificación Tal vez Así que vamos a esperar Cómo son los resultados Quiere quedar Perra perrísima Además Este Kuno Respondió Todas esas preguntitas De Sebastián Y aquí un adelanto De lo que Sebastián Le preguntó ¿Por qué cuando grabas Con tus fans Grabas con hueva? Y lo de Samuel ¿Es de verdad? ¿O es por vistas y likes? Ok Los Martínez Twins Están aquí ¿Vas a salir con Iván? O sea ¿Cómo que? Bueno ¿Aproximadamente A cuantos TikTok Que no te has echado? ¿Qué pasó con Abuel? O sea Todavía hay futuro Para ti Para Samuel ¿Y qué opinas De que te quieren cancelar? Yo creo que Esa entrevista Va a estar Candente Y como Kuno Siempre dice la verdad Nos va a gustar A todos Ahora sí En nuestra sección Privé Quédate aquí Para ver a Privé Les comento Fue el cumpleaños De Olibardo Y todo el mundo Y todo el mundo me comentó Pero a él No le gusta su cumpleaños Y si es cierto No le gusta su cumpleaños Por razones Que él ya explicó La cosa es Que dijo esto Acerca de sus amigos Y su cumpleaños Muy bien Me siento muy feliz Ayer fue mi cumpleaños Y fue un día muy tranquilo Para mí Sentí su energía Acompañándome De verdad Muchísimas gracias Por todo Ayer pues Que hice nada Estuve tranquilo Ni siquiera triste Ni nada Porque ayer ¿Quién es el que se pone Por ahí A decir En un tinto Que yo soy el chico triste? No, no, no En lo absoluto Por hacer su video Pero A mí no me hace Para nada feliz Algo material Ni un par de zapatas Ni nada Por el estilo Eso es algo Totalmente Irrelevante En mi vida A mí me hace feliz Son Los gestos de las personas Las intenciones De las personas La energía de las personas Y me pone triste Pues Lo contrario Saben Lo contrario Yo entiendo Que no te quieras Enfocar en lo material Pero tus amigos De verdad Hicieron un gran esfuerzo Se fueron a esta ciudad De México Te hicieron una sorpresa No sé cómo ellos Se pueden sentir Y espero Tampoco lo tomen a mal Y que te sepan entender Otro que también Está un poco triste En la casa privé ¿Qué pasa con los chicos? Están decaídos Es Naim Pero este es entendible Porque ya se va Y nos explica Un poquito más Tío, si yo tuviera Que ir un viaje a España No me importaría El problema El único problema Es que tengo que estar ahí Seis meses Pero, pero Hay una buena noticia Es que puedo salir De vez en cuando Con permisos Entonces yo iré Viniendo a México Como pa, 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 pa O sea, iré viniendo Espero que me dejan O sea, espero que sí me dejan Te vas de la casa privé Si el 1 El 1 de septiembre No sabía si decirlo Mi papá me dijo Que no dijera nada Que tal Que mejor si no me arriesgaba Pero No tengo por qué esconderlo ¿Sabes? Aparte No tengo una explicación ¿Sabes? No es algo personal O sea, tengo una explicación Ya se acerca el día Chicos De que se van ahí Pero él tiene que arreglar Cosas muy importantes Y delicadas En España Además También habló Acerca de Diana Y de su relación Como que Cada uno Un poquito por su lado Ella Me llama a veces Me quiere mucho O sea, es alguien que Vosotros solo habéis visto vídeos Ya sé que la odiáis Ya sé que mucho la odiáis Me la pela Pero ella me quiere mucho Como en persona Creo que después de Privé Diana es la persona Más importante Aquí en México ¿Sabes? Y ya Y Y que Que siga su camino Conozca a gente Que sea feliz Me ha aportado Me ha ayudado mucho Chingón, sí, sí Pero yo la otra vez Dije No, estoy soltero No sé qué Porque no quería Estaba harto ya De que le tiráis Tanto hate A ella Yo a las veces La sigo viendo A Diana, ¿sabes? Pero bueno Simplemente eso Que ya Zanjaba ese tema Ya no Yo no la voy a volver A enseñar en redes Yo no, nada Porque ¿Para qué, tío? ¿Para qué Tanto dolor Entonces ellos Siguen siendo Amiguis Y se siguen viendo Por lo que dice Bueno, me imagino Que cuando regrese Verán qué pasa Finalmente Los voy a dejar Con este video Donde aparece Samuel Por partida doble Este chico Se parece muchísimo A Samuel Dígame que sí Aparte Tengo Me dejaste pensando Pijín Hasta aquí el video Por hoy No se olviden De suscribirse Y ponerle like Y también Los invito A suscribirse A mi otro canal Que lo voy a dejar Aquí abajo En la caja De descripción No entiendo No entiendo a la gente Que viene Y dice que no le gusta El chisme Chicos El canal se llama Te resumo El chisme La secuencia Se llama Chisme Sumo Si no te gusta ¿Por qué estás aquí? Solo eso Pueden ir a chismosear A todos los canales Que quieran Pero no se olviden Sáquenme la vuelta Pero no me dejen Gracias